Será la siguiente, Ty Griffin, abrirá en la segunda base. Ty Griffin con el número 14, el número 5, Mickey Mourdini, será el bateador designado, segundo hombre. Tercero será Robin Ventura en la tercera base, el número 21. El cuarto hombre, Tino Martínez, el tampeño Tino Martínez con el número 18, abrirá en la inicial. Ted Wood en el left field, el número 11, quinto. Luego viene el 23, Billy Massey en el right field. Dave Silvestri en el shortstop, el número 4. Entonces encontramos a Tom Goodwin en el center field, el número 6. El receptor será Doug Robbins, el receptor Doug Robbins, el número 32. Y en la lomita de lanzar por Estados Unidos estará el número 30, Andy Vénez. Sí, Raúl, y por el equipo cubano, que por cierto es visitador en este séptimo y último partido de la serie. Tendrán a Luis Ulacia jugando el campo corto, batea para 3-13, por cierto, en la serie. Bateará primero, segundo estará Lázaro Vargas en la tercera base. Como tercer bateador, en segunda base estará Antonio Pacheco, Luis Giraldo Casanova, el right field. Y baterá cuarto en la alineación de Cuba, número 5. El bateador designado, Orestes Quindelán. Sexto, Víctor Meza, batea para 4-5-5. Lourdes Urriel, estará 6. Alejo Riley, número 7. Juan Castro, el catcher, número 8. Rogelio García, el pitcher, número 9. Y el home team recibe la visita de Cuba. Cuba está actuando como equipo visitante esta noche en el juego final. Bueno, Raúl, ahora nos vamos a unos mensajes comerciales. Y enseguida regresamos acá a Charlotte North Carolina con el séptimo juego de Cuba-Estados Unidos. En el terreno para comenzar este partido vemos a Vénez, el derecho procedente de la Universidad de Evansville, escogido número 1 en el draft de Béisbol de Grandes Ligas por los padres de San Diego, 0 y 1. En esta serie contra el equipo cubano le batearon bastante bien, como habíamos dicho anteriormente en su primera aparición. El equipo cubano en este primer inning tendrá Aulacia bateando primero el torpedero. Segundo vendrá Lázaro Vargas, el tercer avase. Y tercero en la alineación para este partido y para este primer inning, Antonio Pacheco, el segunda avase. Desde que el equipo de Estados Unidos fue formado para las Olimpiadas de Seúl en el mes de septiembre, este es el partido número 29 en el cual estarán jugando. El récord que tiene el equipo de Estados Unidos hasta este momento es de 21 victorias, 7 derrotas. Naturalmente de esas 7 derrotas, 4 a manos de la selección nacional cubana. Todo listo para comenzar el desafío de esta noche. Último de una serie de 7 entre Cuba y Estados Unidos y ya parado en la caja de bateo, tenemos a el número 1, Luis Ulacia, el shortstop, el paracorto cubano para enfrentarse Andy Vénez. El derecho, primera selección de los padres de San Diego en el draft colegial de este año. Ulacia, bateador zurdo. Le tiró al primero. Por cierto, este sur de Ulacia batea para 313, un hombre de pequeña estatura. O sea, bateador básicamente gilero, no es un hombre de poder en esta alineación de los cubanos. Básicamente, Kindelán y Casanova son los dos hombres de más poder en esta alineación. Adentro el lanzamiento, una bola, un strike. Comenzando el partido aquí en la Universidad de North Carolina, el estadio, el pequeño parque de la Universidad de North Carolina. Preparado Vénez. Saca un foul hacia los árboles aquí al lado izquierdo, detrás de las gradas del left field. Como dije al principio, el parque más pequeño de los que hemos visitado en esta serie, solamente 3.500 personas acomoda este pequeño parque. Afuera el lanzamiento. 6'6", 235 libras. El tamaño y el peso de este muchacho Andy Vénez. Tremendo futuro en el béisbol de grandes ligas. Dos bolas, dos strikes. La cuenta en Ulacia. Preparado Vénez. Foul hacia atrás. Se mantiene la cuenta igual. La velocidad de Vénez se puede notar en que Ulacia no le ha podido sacar el bate todavía en realidad a tiempo. Se ha sacado dos fouls y la velocidad del bate todavía no va con la velocidad del derecho de Evansville. Conteo de 2 y 2. Roletazo por el centro. Se fue de hit al jardín central. Ahí recoge la bola Goodwin. La devuelve a Ty Griffin. Y en primera, Luis Sulacia con el primer hit de Cuba. El primer hit del juego, naturalmente. Ahora tendremos a Lázaro Vargas. Ya vemos la repetición, el roletazo. Fue un rectazo un poco alto. Vénez quiere mantener la pelota un poco baja, su recta, pero ahí la subió un poco y supo aprovechar la de Ulacia. Tenemos ahora a Vargas que batea para promedio de 333. Lázaro Vargas, el antesalista del equipo cubano. El número 7 en la espalda. Segundo hombre en enfrentarse a Vénez. Ahí va el tiro a primera. La primera de Vénez. No se había separado mucho Ulacia. Solamente un aviso de Vénez. Para que Ulacia se entere de que Vénez tiene conocimiento de que él está allí. Se fue Ulacia. El disparo. Lo sacó. El disparo del receptor Doug Robbins. Tremendo tiro a segunda base. Y por supuesto el catcher pidió la pelota afuera. Eso ayudó mucho. El tiro un poquito alto, pero preciso. Y sacaron en segunda a Ulacia. Primera del partido. Ahí pueden ver ustedes la repetición. Un poquito alto, pero bajó rápidamente su guante Ty Griffin. Para tocar a Ulacia cuando trataba de deslizarse en la segunda almohadilla. Un out. Segunda bola para el bateador Lázaro Vargas. Una curva que en realidad no le rompió mucho a Vénez. Conteo de dos bolas. No hay strikes. Levanta alto hacia el público por el right field. Foul. Y todavía la velocidad de Vénez causándole problemas. Claro, estamos temprano en el partido. Los bateadores cubanos todavía no le pueden sacar el bate con suficiente tiempo. Por eso todos los fouls que hemos tenido a pesar de que hemos tenido dos bateadores solamente en el partido. Dos bolas, un strike. El conteo en Lázaro Vargas. El tercer avance. El defensor de la esquina caliente del equipo cubano. Preparado Vénez. Le tiró al segundo. Dos y dos. Dos bolas, dos strikes. Un out. Abriendo el juego. Adentro el lanzamiento. Ahí van tres. Oiganme, ese rectazo adentro de Vénez. Hay que tenerle mucho, mucho cuidado. Porque un pelotazo de ese hombre debe doler cantidad. Repitió la misma dosis de Eulacia el bateador Lázaro Vargas. Vénez la puso por el mismo centro del terreno y se fue de hit al central. Bueno, Vénez, dependiendo mucho de su recta hasta ahora, tiene una gran recta, como dijo bien Raúl, cerca de 97 millas por hora. Estaba registrando en su primer partido. Pero también hay que mezclarlo con sus cambios de velocidad y sus curvas. Porque este es un equipo cubano que batea bien. No se puede depender solamente de la recta, ¿no? Antonio Pacheco, el intermediista, el segunda base, número 47 del equipo cubano parado en la caja de batear. Le cantaron el primero. Bueno, parece que Vénez nos estaba oyendo. Le abrió con curva a Pacheco. Primer strike, Pacheco bateando para el promedio bastante pobre para él de 176 en esta serie. Los dos hombres que se han enfrentado a Vénez, le han dado hojita al central, con suerte de que Eulacia, en el momento que trataba de robarse la segunda base, el receptor Doug Robbins lo sacó para el primer out. Lázaro Vargas en la primera base. Antonio Pacheco bateando. Ahí un out. Adentro el lanzamiento, una bola, un strike. Bueno, de nuevo vino con curva Vénez, un poquito baja. Este equipo cubano agresivo en las bases, le gusta salir a correr, ya lo demostraron anteriormente con Eulacia. Preparado Vénez. Adentro. Está tratando de morder la esquinita de adentro del home plate, no darle nada bueno que pueda sacar Pacheco. Pero no ha logrado morder esa esquina de adentro en los dos últimos lanzamientos. Dos bolas y un strike. Es el conteo en Antonio Pacheco. El disparo primera, quieto Vargas. Y Vénez lo que no quiere, claro, es caer en conteos desfavorables contra esta batería poderosa cubana, porque no es bueno para él. Tiene que ir con la recta si cae en tres bolas. Afuera el lanzamiento. Se le complican las cosas aquí a Andy Vénez. Conteo de tres bolas, un strike. Un hombre en primera. Hay un solo out. Y el hombre que viene detrás, el siempre peligroso, Luis Casanova. Se fue con roletazo de hit al right, Phil Antonio Pacheco hacia tercera. Está llegando Vargas cómodamente. Tercer hit de forma consecutiva contra Andy Vénez. Y más o menos así empezaron las cosas contra Vénez en Richmond, Virginia. Y no le pueden alar la pelota por la velocidad que tiene, pero sí están yendo con la pelota por el mismo centro. Y también fueron por entre primera y segunda ahora con ese roletazo. Y claro, estaba el hit and run y aprovechó Vargas para llegar a tercera cómodamente. Buena situación el equipo cubano. Con hombre en primera y tercera hay un out. Y aquí viene a batear Luis Casanova. El cuarto bate limpia bases del equipo cubano con promedio en esta serie de 313. Tiene 16 turnos al bate. Tiene 5 imparables. De esos 5 hits, 3 han sido para la calle. El equipo cubano, pues por supuesto, ha jugado agresivo en las bases hasta ahora con el hit and run y la base robada. El equipo norteamericano ahora buscando, claro, el doble play. Están dispuestos a entregar una carrera. Conteo peligroso para Andy Vénez. Hombres en tercera y primera. Un solo out. Luis Casanova bateando. Afuera el lanzamiento. Primera bola para Casanova. Hay un solo out cuando Ulacia, tratando de robarse la segunda almohadilla, fue sacado. Se lo cantaron. El rectazo en la esquina, Raúl. Sí, señor. La esquina afuera. Una bola y un strikes. El conteo ahora en Luis Casanova. Con hombres en tercera y primera y un solo out. Vamos a pausar brevemente. Bueno, ahí vemos la repetición de la jugada mientras fuimos al loto. A lo de la lotería esto ocurrió. Intento de robo de segunda. Ty Griffin. Pues al fin tocó al corredor cubano, pero el hombre de tercera, Vargas hacia el home play. El tiro a home play de Griffin y quieto en la goma Vargas, Cuba ganando una por cero. Una por cero y en la caja de bateo ahora tenemos a Luis Casanova. Aquí está la repetición nuevamente. Cuando se deslizó felizmente en home play, Lázaro Vargas anotando la primera carrera del equipo cubano para una por cero. El conteo en Casanova, tres bolas, dos strikes, hay dos outs, bases limpias ahora en este momento. Levanta un fly alto, pero va a caer hacia el público detrás del dog out del equipo de los Estados Unidos. Sigue la cuenta igual, tres bolas, dos strikes. En Luis Casanova, que esta noche estará jugando el right field. Patrullero derecho del equipo cubano, Luis Casanova. El número 14, conteo de tres bolas, dos strikes, dos outs. Y Cuba pisó la goma primero. Tres imparables de forma consecutiva, Ulacia, Vargas y Pacheco conectados contra el abridor Andy Vénez. Le tiró al tercer strike, se ponchó Luis Casanova. Resumen de la entrada, una carrera, tres hits, sin errores, Cuba una, Estados Unidos viene a batear. Regresamos aquí a North Carolina y pueden ver cómo alinea el equipo cubano defensivamente. Sí, tienen a Castro en la receptoría, a O'Reilly en primera. En segunda tienen a Pacheco, jugando tercera base, Vargas. Tienen como bateador designado, como dijimos, Kindelan en el right field a Casanova. Mesa en el center field, Gurriel en el left field. La primera base, como dijimos, a O'Reilly. El pitcher Rogelio García. Rogelio García se le ha preparado para tirarle a Ty Griffin. Ty Griffin, roletazo justamente, a las manos de García. Primero, de uno a tres, para los que no están Ty Griffin. Griffin, como ustedes saben, fue la primera selección en el draft por los cachorros de Chicago de la Liga Nacional. El intermediista que anoche tuvo su gran noche. Aquí viene Miki Murundini, el bateador designado, el número cinco, Miki Murundini, bateador designado, a enfrentarse a Rogelio García. García con marca de cero y cero en la serie 2.08, carreras limpias. Morandini, corrijan en el apellido, Morandini. Miki Murundini, bateador zurdo, enfrentándose a Rogelio García. Primer strike, conteo ahora de dos bolas y un strike. Fue a la esquina de afuera anteriormente y regresó ahora a la esquina de adentro con la recta García. Ahí está Fuentes, el manager del equipo cubano. Roletazo hacia el campo corto, Ulacia, al disparo primera, lo sacó. Segundo out, del seis al tres, muere Miki Murundini. Segundo out del inning. Y en la caja de bateo en este momento, Robin Ventura, el número 21. Robin Ventura, el antesalista de la selección de Estados Unidos que estará compitiendo este año en las Olimpiadas de Seúl. Ventura anoche batió de 4-2 en la victoria de 12 carreras por dos precisamente de Estados Unidos contra Cuba. Primer strike en la parte de afuera. Bateando para 3-21, tiene ocho honrones en los partidos del equipo norteamericano previo a la Olimpiada. Solamente segundo en honrones a Griffin, que tiene nueve. Afuera el lanzamiento, una bola, un strike. Hay dos outs. Una por cero gana Cuba. Cuba anotó esa primera carrera abriendo el mismo primer inning. Poquito afuera le cantan la segunda bola. A Robin Ventura, conteo de dos bolas, un strike. Hay dos outs. Unos 3.500 fanáticos aquí en la Universidad de Charlotte. Carolina del Norte presenciando el partido. Le tiró al segundo. Dos y dos. Estamos seguros, Rolly, de que de tener mucho más cabida, este pequeño parque hubiese más público aquí esta noche. Pero lamentablemente muy pequeño. Sin lugar a dudas ya hay varios eventos preolímpicos celebrándose, por cierto, aquí en las Carolinas, en Carolina del Norte, en este fin de semana. Le tiró y se ponchó. Tercer out. Se fue por la vía del ponche. Uno, dos, tres. Retira Rogelio García a los bateadores de Estados Unidos. Regresamos ya mismo. Gracias, Esteban. Orestes Quindelán, el número 46, bateador designado del equipo cubano en conteo de dos strikes sin bolas. Bateando aquí en la primera parte del segundo inning. La curva preciosa en la esquina afuera y ponchó a Orestes Quindelán, Andy Vénez. Tiene ya dos ponchetes, el derecho Vénez de la Universidad de Evansville y Quindelán, uno de los mejores bateadores de este equipo cubano. Tenía dos honrones entrando al partido uno de los hombres de poder. Y llega Víctor Mesa. Víctor Mesa que tuvo su gran noche en el partido de anoche, precisamente en la derrota. Ahí pueden ver el promedio general de Mesa. Mesa, hasta este momento su promedio es de 455, 11 turnos con 5 hits. De esos 5 hits, 4 fueron anoche, incluyendo un cuadrangular de dos carreras. Robletazo por el jardín corto. El disparo a primera y de Dave Silvestri a Tino Martínez. De 6 al 3, el segundo out del inning. Bueno, y hasta ahora lo que hemos visto de Vénez se ve mucho más seguro de sí mismo. Mejor picheo, mejor selección de picheo. Y también colocando los lanzamientos donde él quiere colocarlo. Eso es muy importante para cualquier lanzador. Aquí viene a batear ahora Lourdes Gurriel, el patrullero izquierdo, el left field del equipo cubano, el número 20. Gurriel recibe la primera bola adentro. Una bola sin strikes. Lourdes Gurriel, bateador derecho en 20 turnos, tiene dos hits para promedio de 100 solamente. Le dio duro entre dos, entre izquierdo, entre derecho y central. La bola pica, da contra la verja. Y ahí va para un doble fácil de piernas. Llegó de pie. Completamente limpio. Lourdes Gurriel le dio duro y le dio sabroso entre central y derecho. Para el cuarto hit de la noche del equipo cubano. Y el primer batazo de extra bases esta noche. De nuevo, Raúl, el problema con Vénez. La recta, pero la dejó muy alta. Y Gurriel le pudo sacar el bate a tiempo y la colocó entre right y center. Un pitcher calentando por el equipo norteamericano. El zurdo que le falta, su mano derecha, Jim Abbott. Jim Abbott en labor de relevo, ya está calentando el número 31. Seleccionado por los angelinos de California. Y aquí está el veterano Alejo O'Reilly, el inicialista del equipo cubano número 24. Bateando para promedio de 0.71 en esta serie. Foul. El único hit que tiene el inicialista Alejo O'Reilly en 14 turnos fue precisamente en el partido que se fue a extra innings. Rolly allá en Richmond, el único hasta ahora en la serie, en 11 innings. Y fue el lineazo que precisamente decidió el juego porque impulsó la carrera ganadora. Efectivamente, en extra innings. Sí. Adentro, una bola, un strike. Hay dos outs. Hombre en segunda, Lourdes Gurriel. 1 a 0, ganando Cuba. Primera parte del segundo inning. Pichándole adentro, Vénez, al zurdo. Y viene adentro de nuevo. El conteo ahora es de dos bolas, un strike. Hay dos outs. Andy Vénez tratando de mantener la bola bajita y en las esquinas, pero lamentablemente cuando la sube y la pone por el centro de la goma, se la están conectando bien. Adentro, tercera bola, tres bolas, un strike. Después de haber retirado a los primeros dos hombres, Kindelán por Ponche. Víctor Mesa en roletazo del jardinero corto a la primera base. Se está metiendo en problemas nuevamente aquí Andy Vénez. Foul. Segundo strike. Tres bolas, dos strikes en Alejo O'Reilly. Se le quedó un poco alta la recta ahí a Vénez. Vénez, claro, estaba en conteo de tres y uno. Tenía que venir por el centro. Estaba buscando la esquina adentro durante todo el tiempo, pero ya ahora tuvo que ir, tratar de buscar el centro del plato para sacar a O'Reilly. Preparado Vénez, tratando de salir de este problema aquí en el segundo inning. Conectó duro por el left field. Ahí está Ted Wood y fácil out. Tercer out del inning. Cero carreras, cero hits. En una entrada y media, una a cero ganando Cuba. Regresamos ya mismo. Bueno, y regresamos aquí al estadio de Charlotte. El equipo cubano ganando una por cero al equipo norteamericano en este séptimo y último juego de la serie. El partido transmitido por este, su canal 23 y también el canal 41 de Nueva York. Y a batear a Tino Martínez, el hombre cuarto de la alineación. El tampeño Tino Martínez, el inicialista, la primera base del equipo de los Estados Unidos, se presenta a la caja de bateo. Tenemos aquí dos estadísticas diferentes para ustedes. Por ejemplo, Tino Martínez, en la serie de seis juegos hasta ahora contra el equipo cubano, tiene 23 turnos al bate con 7 hits para promedio de 304. Pero en los 28 partidos jugados por el equipo de Estados Unidos hasta este momento en preparación para Seúl, su promedio también es robusto, muy bueno, 354, producto de 96 turnos al bate con 34 hits. Tino Martínez enfrentándose al veterano Rogelio García. Le cantaron el primero. En particular para Martínez, 3-0-4 en la serie contra los cubanos, como dijo Raúl, 3-54 en total. Preparado García, foul, hacia el lado izquierdo. Dos strikes y bolas, 1-0, Cuba al frente. Estados Unidos todavía buscando su primer hit aquí en la segunda parte del primer inning. García retiró 1-2-3 en la primera entrada a Ty Griffin, a Mickey Morandini y a Robin Ventura. Segunda parte del segundo inning y se fue por la vía del ponche. Tino Martínez, el tampeño, Rolly. Este señor, aunque un poquito enredado, pero habla español. Bueno, logramos sacarle una entrevistita ligeramente apretada en español, pero se la sacamos. Sí, la pudimos presenciar el reportaje de ustedes desde acá. Y lo importante es que hable, ¿no? Sí. Porque para encontrar a uno que hable español en el equipo norteamericano es difícil. Tenemos dos ponchetes ya de García en el partido, Aventura en el inning anterior y ahora Martínez. Aquí viene Ted Wood con lineazo entre tercera y shortstop. La bola se le fue al patrullero izquierdo, Lourdes Curriel. Y a segunda llega Ted Wood. Vamos a ver. Esto me parece que es sencillo y error en la jugada. Estamos esperando la anotación oficial. Efectivamente, hit y error en Ted Wood. Lineazo entre tercera y short, que se fue de hit. Aquí está la repetición de la jugada, Rolly, es tuya. Sí, buen lineazo entre tercera y short. Y tuvo sus problemas el jardinero izquierdo del equipo cubano para capturar ese tablazo del patrullero norteamericano. Aprovechó para llegar a segunda base y el equipo norteamericano ahora con un out tiene el empate en segunda base. Y aquí viene el número 23, Billy Massey. Billy Massey, defensor del right field, el patrullero derecho Billy Massey. Y ahí está el promedio de 333 que tiene hasta este momento Billy Massey. Bateador derecho y muy bueno, por cierto. Todos estos muchachos son jóvenes de mucho talento que lo han demostrado a través de sus carreras universitarias. Y tienen también tremendo futuro en el béisbol de grandes ligas, la mayoría de ellos. El catcher le pide a la playa de primera si ahí era strike o bola, dice no, fue bola. Una bola. Billy Massey tiene 12 turnos al bate, tiene 4 hits conectados para ese promedio de 333. Una bola, no hay strike, segunda parte del segundo inning, hombre en segunda, Ted Wood. La primera minaza que le presentan a Rogelio García y al equipo cubano, la selección nacional de Estados Unidos aquí en el juego. Foul. Una bola y un strike la cuenta en Billy Massey. Un poquito atrasado hay Massey en el swing. El umpire de home plate es Steve Spano. Billy Massey tiene estatura de 6 pies, 1 pulgada, pesa 190 libras, batea y tira a la derecha. Y tiene 21 años de edad. Producto de la Universidad Wake Forest. Billy Massey el número 23. En conteo de una bola, un strike, un out, hombre en segunda. Massey preparándose para enfrentarse nuevamente a Rogelio García. El primer hit del partido para el equipo nacional de Estados Unidos fue para Ted Wood. Afuera el lanzamiento. Segunda bola, dos bolas, un strike. Hay un out. El equipo norteamericano con el empate en segunda base. Aquí en el final del segundo episodio. Séptimo juego de esta serie es Cuba-Estados Unidos. Es transmitido a Miami por el canal 23 y a Nueva York por el canal 41. Foul. Segundo strike. Dos bolas, dos strikes. La cuenta en Billy Massey ahora. Fajado con Rogelio García, Billy Massey. Tratando de encontrar un buen lanzamiento y conectarle bien. Tratando de traer a su compañero Ted Wood, que está en segunda base con esa primera carrera. Y hacer de este partido uno más interesante apenas en este segundo inning. Preparado García. Afuera el lanzamiento. Y este es la segunda, el segundo lanzamiento que hace García contra Massey. Que llega de piconazo a las manos del receptor Doug Robbins. Sí, buena jugada ahí del catcher cubano. Lanzamiento afuera de Shortbound que le llegó. Si no había hombre en tercera, si no hace esa jugada a Castro. Conteo de tres bolas, dos strikes. Preparado García en señales con el receptor Juan Castro. Saca el pie. Se acerca la almohadilla de segunda, naturalmente Ted Wood. Nuevamente en contacto con la lomita de lanzar, Rogelio García. Lanzamiento afuera. Cuarta bola. Hacia primera base, Billy Massey. Dos hombres en bases. Hay un out. Y el bateador por el equipo de Estados Unidos es el número cuatro, el shortstop. El jardinero corto Dave Silvestri. Silvestri, el campo corto del equipo norteamericano. Batea para 2'43 en los juegos de preparación del equipo norteamericano. Un total de diez impulsadas. Y hace falta que impulse en este momento. Hombre en primera y segunda. Hay un out. Le cantaron el primero a Dave Silvestri. En los 28 partidos jugados hasta ahora por el equipo de Estados Unidos, Silvestri tiene promedio de 2'43. 243 en 28 juegos jugados hasta este momento, naturalmente sin contar el de esta noche. La pellizcó. Segundo strike. Conteo peligroso para Silvestri. Dos strikes sin bolas. Hombre en segunda base, Ted Wood. Hombre en primera base, Billy Massey. Hay un solo out. 1-0 ganando Cuba aquí en la segunda parte del segundo inning. 4 hits para Cuba, 1 para Estados Unidos hasta este momento. Paul hacia atrás. Sigue en la cuenta en lo mismo. Dos strikes sin bolas para Dave Silvestri. El número 4, el jardinero corto de la Selección Nacional de Estados Unidos. Ahí vemos a algunos de los fanáticos que están sentados por todas partes aquí en este estadio. Y tienen poca capacidad tratando de presenciar el partido. Roletazo por el jardín corto, Ulasia. A segunda, un out. A primera, la bola se le fue. Llegó mal el tiro a la primera base, Alejo Riley. Y anota felizmente Wood y hacia segunda base. Llega Silvestri. En la jugada quedó fuera. Billy Massey. El tiro bajo de Shortbound a primera base. Y vemos la repetición. Y Wood que anota el empate. Tenemos empate a una. Roletazo al campo corto. Recoge Ulasia. El pivoteo de Pacheco. Parecía que era out, pero que va. El tiro de Shortbound. Muy malo. Empatado el juego a una carrera en este momento. Se empató el juego. Vamos a ver. Algo pasó allá con Dave Silvestri. Ese algo en el spike del pie izquierdo. O quizás el tobillo. Puede ser que se haya torcido el tobillo. Es posible. Yendo a segunda base. Habla ahí con el manager del equipo norteamericano. Mark Marquez. El dirigente del equipo de Estados Unidos fue allá a atender a Dave Silvestri. Todo bien. El hombre permanece en segunda base. Hay dos outs. Hay una carrera anotada. Empatado el juego a una aquí en la segunda parte del segundo inning. Y preparado para batear en este momento el centerfield Tom Goodwin. El número seis Tom Goodwin. Roletazo por el jardín corto nuevamente. Ulacia a O'Reilly para el tercer out. Termina el inning con una carrera. Un hit. Después de dos entradas el partido empate a una carrera. Regresamos en breve. Vamos a la primera parte del tercer inning. Por el equipo de Cuba vendrá a batear el número nueve Juan Castro. Juan Castro el receptor del equipo cubano que tiene cinco turnos al bate con tres hits. Uno de esos tres fue un cuadrangular. Con a promedio de 600 en los seis partidos jugados entre Estados Unidos y Cuba hasta este momento. Comienzo del tercer episodio. Preparado Vénez. Bonita la primera. Primer strike. En curva el lanzamiento de Vénez. Afuera el lanzamiento. Una bola y un strike. Este equipo cubano con muchos años jugando entre sí se conocen a la perfección. Precisamente Rolly hoy nos enteramos de los cinco peloteros que fueron dados de baja del equipo cubano porque naturalmente solamente 20 pueden jugar en el Mundial. Un fao de Castro ahora. Y esos cinco fueron Giraldo González, Víctor Bejerano, Orlando Hernández, José Miguel Báez y Jorge García. Esos cinco no están ya en el equipo. Una bola, dos strikes. La cuenta en Castro. Afuera iban dos. Pasándole bastante curvas, Vénez, a Castro. Y la curva le está rompiendo mejor ahora al pitcher de derecho norteamericano. El juego empatado a una carrera. Cuba anotó primero en el mismo primer inning. Estados Unidos le empató en el segundo. Y se fue por la vía del ponche. Juan Castro. Este es el tercer ponchado para Andy Vénez. Mejorando el pitcher norteamericano Vénez. Sin lugar a dudas. Mezclando mejor sus lanzamientos, su velocidad, claro, es el punto fuerte de este muchacho Vénez. Aquí viene otra vez Luis Ulacia al tope, abriendo la alineación del equipo cubano nuevamente con Ulacia. El segundo hombre aquí en esta primera parte del tercer inning. Ulacia en su primer turno al bate conectó Heat al central. Roletazo duro por entre las piernas de Andy Vénez, que fue el primer imparable que le conectaron. Y aquí lo tenemos ya preparado para su segundo turno en este partido. Faul hacia atrás. El primer juego de esta serie allá en Tennessee lo ganó Estados Unidos 13 carreras por 8. Al día siguiente, Cuba ganó su primero 4 carreras a 2. Luego vinieron esos 3 fatídicos partidos para el equipo de Estados Unidos, donde perdió los 3 de forma consecutiva por el margen mínimo de una carrera. Afuera el lanzamiento, Estados Unidos perdió 4 a 3, 5 a 4 y 2 a 1. Esos 3 partidos antes de quitarse de arriba un poquito de esa mala suerte y ganar anoche de forma sensacional, 12 carreras por 2. Roletazo al short, Silvestría primera, Tino Martínez, primera Aude Lining, digo segundo Aude Lining. Del 6 al 3 se fue Ulacia en esta ocasión. Y más o menos el mismo roletazo que lo anterior, lo que el anterior fue más sólido. Esta vez de nuevo repite por el mismo centro y la buena jugada del short stop norteamericano de 6-3. Cargado hacia la almohadilla, detrás de la almohadilla prácticamente Silvestri recogió, tiró a primera y sacó por dos pasos a Ulacia. En la caja de bateo en este momento el número 7, Lázaro Vargas. La recta, la recta un poquito adentro. Lázaro Vargas también evitó a Ulacia en el primer inning y sacó la bola de roletazo por arriba de la segunda base. Vargas, nativo de La Habana, Cuba. Lázaro Vargas el antesalista, el tercer abase de Cuba. Adentro el lanzamiento, y van dos, dos bolas, un strike, dos outs. Andy Vénez mezclando mejor sus lanzamientos aquí. Esa es la tercera. Tremendo rectazo. Se le quedó alta en esta ocasión, y pegada al cuerpo. Por poco le lleva la mascota al catcher Robbins del equipo norteamericano. Preparado Vénez. Le tiró. Segundo strike. Dos bolas, dos strikes. Tres bolas, dos strikes. Por lo menos ese era mi conteo, pero la pizarra tenía dos y dos. Tres y dos es el conteo. Y va roletazo por tercera. Recoge Butti. Disparo a primera, tercera Odelini. Uno, dos, tres. Se fue la entrada. El juego empatado a una. Regresamos en breve. Bueno, ya estamos casi listos para la segunda parte del tercer inning. El juego empatado a una carrera. Hasta este momento Cuba tiene una carrera con cuatro hits. Ha cometido dos errores. Estados Unidos con una carrera, un hit, sin errores. Rogelio García se va a enfrentar en esta ocasión al receptor del equipo de los Estados Unidos. El receptor Doug Robbins, el número 32. Tiene una estatura de seis pies, una pulgada. Pesa 200 libras, batea y tira a la derecha. Y es un producto de la Universidad de Stanford. Precisamente la universidad donde es coach. El coach de la selección del equipo de Estados Unidos, Mark Marquez. Lo pronuncian aquí Marquez, Rolly, pero se escribe, si fuera como nosotros, españolizándolo, sería Marquez. Sí, efectivamente. La única diferencia es que este lo escriben Marquez y no es con Z, sino con dos S al final. Esta bola fuera de García. Tenemos algunos resultados del mejor de Grandes Ligas hoy. Los muchachos del Montreal le ganaron a los Mets de nuevo cuatro carreras por tres y se acercan aún más en el este. Le dio bien Robbins al central, lineazo duro, sólido de hit. Lo mantiene en primera base Víctor Mesa con el disparo inmediatamente de regreso al paracorto Luis Ulacia. Segundo imparable de los Estados Unidos. Aquí viene la repetición, Rolly. Sí, sí, la curva que más o menos se queda colgando y el lineazo al jardín izquierdo entre el epicenter del catcher norteamericano, Robbins. Preparado para consumir su segundo turno al bate, Ty Griffin, el segunda base, el intermedista del equipo de los Estados Unidos que tuvo su gran noche anoche. Conectando Honrón de dos carreras, además de otros dos imparables y una base por bolas para ser el jugador más valioso de ese juego. Ty Griffin ya firmó su contrato con los cachorros de Chicago y naturalmente se presentará a la liga instruccional de ese equipo. Después que termine su compromiso con el equipo nacional de Estados Unidos, con la selección nacional allá en las Olimpiadas de Seúl en el mes de septiembre. Alto el lanzamiento, una bola, Griffin en su primer turno al bate, precisamente roleteó la bola de regreso a las manos de Rogelio García, el lanzador quien lo sacó de uno al tres. García desde el 76 con este equipo cubano que como bien dijo Raúl anteriormente, un equipo de mucha experiencia jugando mucho tiempo juntos. Y es totalmente diferente al equipo norteamericano que simplemente se junta por dos o tres meses antes de una competencia y tiene estos partidos de preparación. Segunda, le cantó el strike, pensé que era alta pero se lo cantó una bola, un strike para Ty Griffin. Ty Griffin el número 14. En primera base Doug Robbins con imparable de línea al center field. Estados Unidos tratando de tomar el comando de este juego aquí en el segundo, segunda parte del tercero, tercero, segunda bola mala para Ty Griffin con teo de dos bolas y un strike. En este momento no hay outs. Ty Griffin número uno en bateo para este equipo norteamericano lo hace para 500. Nueve honrones, 28 impulsadas. Batió de 4-4 en el partido de ayer, incluyendo cuadrangular. Bateador... Adelante Raúl. Bateador ambidextro, precisamente a la zurda, la desapareció anoche. Entre izquierdo y central, como a unos 370, 380 pies. El disparo primero de Rogelio García, quieto ahí Doug Robbins. Segunda parte del tercer inning. Ty Griffin, un jugador de muchísima velocidad también en sus piernas. Buen robador de bases. Encantaron el segundo. Conteo parejo. La recta adentro de García. Por cierto, a Griffin le juegan profundo los tres jardineros. No necesariamente cargado el jardinero izquierdo al central. Normal, pero... O sea, en sus posiciones, pero profundo a Ty Griffin, bateador zurdo. Aquí viene García en conteo de 2 y 2. Afuera, un poquito alto. Conteo de 3 y 2. Perfecto conteo para buscarle un buen lanzamiento oportuno a García, Ty Griffin. Lo tiene donde lo quiere. 3 y 2. Tiene que venir por el medio. Supuestamente tiene que venir por el medio, pero tomando en cuenta el bateador, lo peligroso que es, quizás García no se arriesga tanto. Y no le da un buen lanzamiento aquí a Griffin. Vamos a ver con lo que viene el derecho cubano. Preparado García. Se fue el corredor para segunda, pero Griffin, tratando de aguantar el swing, sacó un foul. Bueno, Griffin hizo en realidad todo lo que pudo con ese lanzamiento. Era un lanzamiento muy difícil porque era la recta. Un buen rectazo en la esquina de adentro. Y le sacó el bate protegiendo el home plate y sacó ese foul. Muy buen trabajo de Griffin con ese lanzamiento. Un lanzamiento difícil de controlar. Y ahora vamos a ver si tiene algo mejor para batear como hombre en primera base. Le había sacado un buen brinco, Robbins, a García en el momento que levantaba el pie izquierdo para dirigirse al home plate. Ya él estaba en carrera hacia segunda base, pero sacó foul Griffin en el lanzamiento. Tres bolas, dos strikes. Líneazo duro, foul. Picó foul por nada, Rolly. Bueno, lo que habíamos dicho, Griffin estaba esperando el buen lanzamiento. La recta se le quedó un poquito alta ahí a García. Y la supo aprovechar Griffin la aló para el right field, pero por apenas pulgadas. Se va de foul, esa bola pica dentro del terreno, era doblete. Y teníamos por lo menos hombre en segunda y tercera. Sigue el conteo de tres bolas, dos strikes. Doug Robbins en primera, no hay outs. Segunda parte del tercer inning, el juego empatado a una carrera. Una carrera con cuatro hits y dos errores para Cuba. Una carrera con dos hits y errores para la selección nacional de Estados Unidos. Tremendo lineazo ese de Griffin, pero picó de foul. Por poquito fue, pero picó de foul. Ahí están tomándole la velocidad de los lanzamientos a García. Vamos a ver si logramos coger la velocidad de este próximo. Líneazo duro al right field, picó de hit hacia tercera, Robbins. Va a llegar cómodamente a pesar del disparo bueno de Casanova. Se deslizó cómodamente en tercera, Robbins. En primera, Ty Griffin con su primer hit de la noche. Y como está bateando este muchacho, Raúl. Entró bateando 500, ya tiene su primer lineazo del partido. Se iba el catcher en el lanzamiento de García. O sea, here and run. Aprovechó a pesar de que es un corredor lento. Dobló bien por segunda, vemos en la repetición. El tiro de Casanova vino a tercera. No fue mal tiro, pero Robbins corrió bastante bien para lo mucho que pesa. Y llegó quieto a la tercera almohadilla. Hombre en primera y tercera para el equipo norteamericano. Tratando de tomar ventaja en este séptimo partido de la serie. Cuba, Estados Unidos. Aquí está en la caja de bateo el número 5, Mickey Morandini. Mickey Morandini firmó con los Phillies de Filadelfia. Bateador designado del equipo de los Estados Unidos. Adentro del lanzamiento. Amenazaba a Griffin con que iba a segunda. El catcher amenazó con tirar, pero Griffin decidió quedarse en la primera almohadilla. En el primer turno el bate de Morandini. Batió roletazo del shortstop a la primera base para out. De 6 al 3 murió Morandini en su primer turno el bate. Vamos a ver si Griffin se va para la segunda. Tratando de hacer anotar el hombre de tercera. Aunque no tienen mucha velocidad en tercera base los norteamericanos, pero podrían tratar. Ahí vieron ustedes el disparo primera de protección de García. Se deslizó cómodamente Griffin. Preparado García ahora para el home plate. Se fue hacia segunda Griffin. Líneazo de hit al central. Aquí viene Robbins anotando la carrera que le da la ventaja al equipo de los Estados Unidos. Dos carreras a una. Líneazo sólido de hit por arriba de la segunda base. Disparado por el bateador designado Mickey Morandini. Ahí está el aplauso del público. Bueno. Y la madera norteamericana haciéndose sentirse aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Dos buenos lineazos seguidos a García. Le han conectado el segunda base. Pacheco levantó el guante saltando, pero qué vano. Llegó a él Mesa recogiendo la pelota en el center field. Y ahí están conversando, acercándose a conversar con García. Ahí ya viene Fuentes, el número 15, el manager del equipo cubano. Ahí lanzador zurdo calentando por el equipo cubano, Jorge Luis Valdés. El zurdo Jorge Luis Valdés calentando por aquí por el lado izquierdo, por allá en lo profundo del left field. Mientras está la conferencia con el coach del equipo de Cuba. Sigue conversando ahí con García. Y todo el infil cubano, incluyendo al receptor, se reunieron allí en torno a él, pero ya regresa Fuentes. Se disipa la reunión. Va a seguir en la lomita de lanzar García. Y viene a consumir su segundo turno al bate. Robin Ventura, el número 21, el antesalista, el tercera base de los Estados Unidos. Que en su primera oportunidad al bate, se ponchó y se ponchó tirándole. García. Rogelio García es de Pinal del Río, Cuba. Lo decía nuestro productor ayudándonos acá en la transmisión. Primer strike que le cantan a Robin Ventura. Hombre en tercera base, Ty Griffin. No hay outs. Hombre en primera base, Mickey Morandi. El hombre que conectó el lineazo que impulsó a Doug Robbins con la carrera que le dio la ventaja. Al equipo de Estados Unidos aquí en la segunda del tercero. Dos a una. Preparado García. Patea duro entre dos hacia el left field. Allá está preparado Lourdes Gurriel. Recibe la bola y viene aquí anotando cómodamente. Empieza y corre. Ty Griffin. La tercera carrera de Estados Unidos. Segunda de este inning. Ventaja de tres a una. En la segunda del tercero, Rolly. Le dio duro y le dio bien. Le están basteando bastante bien al equipo cubano, en este caso a García. Le han conectado tres buenos batazos seguidos. Vemos la repetición del batazo entre el left center, el jardinero izquierdo hacia atrás. La captura muy cerca ya de la cerca del jardín izquierdo. Buen batazo. Sí, yo diría que como a unos 350 pies aproximadamente. Ahí en la cerca, 3.60, 3.45 más o menos. Aquí viene Tino Martínez, el inicialista. Cuarto hombre, el cuarto bate en limpiabases de la selección nacional de Estados Unidos. Que en su primer turno al bate se ponchó frente a Rogelio García en el primer inning. Tino Martínez firmó ya con el equipo de los marineros de Seattle, el tampeño.